Aumento salarial para los jerarcas municipales, reducción salarial para algunos trabajadores, división o no entre sindicatos, beneficio para quién o quiénes. Todas estas preguntas circulan tanto al interno como al externo del ayuntamiento. El 15 de enero de este año los funcionarios recibieron su primer salario del año, algunos el mismo monto, pero otros percibieron un incremento significativo. ¿Qué pasó? Comenzó a regir una nueva escala de salarios de la Unión de Gobiernos Locales y en este caso utilizando el percentil 50. Precisamente este nuevo mecanismo fue incluido en el presupuesto ordinario del año 2015, que fue aprobado por el Consejo en la sesión extraordinaria 094-14 el 17 de septiembre del 2014 y que quedó ratificado en la sesión del 23 de septiembre del mismo año. El presupuesto también fue aprobado por la Contraloría General de la República. Esta nueva escala no es un tema nuevo. El encargado de Hacienda Municipal, Alcides Arias, explicó que en el 2009 se hizo un estudio técnico sobre la aplicación de una nueva escala, pero nunca se aprobó por parte del Consejo. Ahora el tema lo retomó la alcaldesa Vera Corrales, principalmente porque asegura que es para marcar un precedente. Sumado a ello que había una fuga de profesionales debido a que en la institución no se pagaban salarios competitivos. Queremos crear un precedente de justicia salarial municipal en Pérez Celedón que sea acorde al resto de municipalidades del país. Entonces esto no es ni ilegal ni inconveniente porque la municipalidad tiene ahorita la posibilidad de hacerlo. El tema fue denunciado por el Sindicato de Trabajadores de la Municipalidad, Citra Mupeseta, quienes alegan que esta aplicación perjudica a muchos trabajadores, quienes están devengando un salario menor al anterior, a diferencia de otros funcionarios. Por ejemplo, hacen referencia que un operativo 1A recibía el año anterior un salario base de 343.200 y ahora pasó a percibirlo de 314.149 colones. Mientras que un técnico 1A percibía 395.300 colones y ahora 362.540 colones. En esa situación hay 137 funcionarios. Mientras tanto, todo lo contrario sucede a los profesionales. Por ejemplo, el 1B percibía el año anterior 406.700 colones y ahora percibe 409.576 colones. Ya siguiendo en la escala, un profesional 2B, por ejemplo, recibía un salario de 662.400 colones y ahora percibe 828.624 colones. En este caso son 109 funcionarios. Al respecto, el coordinador de Hacienda dijo en una breve explicación a SNSUR Noticias que aunque se dé esta baja, los trabajadores no están percibiendo un salario menor porque reciben un sobresueldo, lo cual les permite recibir la misma cantidad que el año pasado. Por su parte, el otro sindicato, CEMPEZ, con el fin de lograr una salida al conflicto, presentó una propuesta. Ellos piden que se aplique la escala, que se eliminen los sobresueldos y que se pasen al salario base de cada puesto afectado y que en el caso de los nuevos funcionarios se empiece a trabajar con este nuevo método. Otro punto que se cuestiona enormemente es el beneficio que alegan tiene la alcaldesa Vera Corrales. Ahora, veamos cuánto gana y cuánto le aumentó con el nuevo modelo. En el segundo semestre del 2014 percibía un salario base de 2.144.229 colones y ahora pasó a percibir 2.659.746 colones, con una diferencia de 515.517 colones al mes. Este es el salario base que recibe la jerarca. Sin embargo, este monto no contempla el real que percibe, pues los alcaldes ganan un 65% de más por el tema de prohibición. Esta acción de personal elaborada por Recursos Humanos, emitida el 12 de enero de este año, muestra que su salario mensual es de 4.388.581 colones. ¿Qué dice la jerarca? Si fuera un interés personal por tener un salario mayor, pues yo hubiera tomado esta decisión en el año 2012 cuando llegué. Yo creo que estamos en el final de este periodo de la alcaldía y entonces no creo que se pueda interpretar así. No lo he sentido así. Lo que he querido, bueno, es generar una política salarial lo más justa posible. Aunque este tema, por supuesto, también iba en el presupuesto, el encargado de Hacienda afirma que los regidores nunca hicieron ninguna consulta al respecto. Si lamentablemente los regidores no lo leyeron, no lo comprendieron, no le dieron importancia, no es una situación de la que tenga que dar cuenta yo. ¿Algún regidor lo buscó, don Alcides, para aclarar algún punto en el tema de la escala salarial que iba incluida en el presupuesto? Absolutamente. Ningún regidor se acercó, yo puedo decir, con toda seguridad, como lo he hecho siempre. Cuando los han buscado para pedernos información, la hemos dado. ¿Sabía el Consejo Municipal del tema? La Presidenta Municipal, María Esther Madriz, afirma que no. Estamos hablando de montos, incluso la palabra que siempre se usó fueron percentiles y ahí usaron la mediana. Entonces, sí hubo un error del Consejo Municipal, pero que estuvo inducido por un equipo, por la señora alcaldesa y un equipo muy cercano a ella. Por su parte, la Asociación Solidarista del Ayuntamiento, aunque no se involucra en el tema, espera que esa situación se resuelva para bien de los funcionarios. Nuestra posición realmente, en este tema hemos sido prudentes, hemos sido respetuosos, esperando que tanto los sindicatos como la administración y en su momento el Consejo Municipal decidan o tomen una decisión al respecto. Por ahora, las dos quincenas de enero, la planilla municipal se pagó con esta nueva escala y habrá que esperar a la primera de febrero lo que pasa. Mientras que el tema tendrá que ser analizado por una comisión especial, integrada en el Consejo Municipal por dos regidores, dos representantes de los sindicatos y uno de la administración, la cual tendrá que presentar el informe para la decisión final. ¡Gracias! 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 Gracias.